Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo contenido de Soy de Cine. Yo soy Lionel Marrero y esta semana toca volver a repasar la actualidad del mundo del cine y las series con noticias como el nuevo tráiler de Moana y curiosidades como el nuevo cubo de palomitas de Deadpool y López No 3. Hablaremos de más noticias y rumores relacionados con Marvel como el papel de Giancarlo Espósito dentro del UCM o los rumores de que Taylor Swift, la artista que recientemente ha visitado nuestro país, podría estar involucrada en un proyecto muy ambicioso de la compañía. Así que sin mucho más que añadir, soy Lionel Marrero y arrancamos. Pero como siempre, antes de meternos en faena con las noticias, me gustaría recordarte lo mucho que significa para nosotros que te suscribas al canal de YouTube, que des like a este vídeo y que actives la campanita para seguir manteniendo tal corriente de los próximos contenidos que traigamos por aquí sobre noticias relacionadas con el cine y las series. Además, si te gusta este tipo de contenido, me ayudaría mucho que lo compartieras con tus amigos, familias y demás y sobre todo que lo comentaras aquí abajo más que nada para saber si está funcionando este formato o si mejor pues dejamos de hacerlo y nos enfocamos única y exclusivamente a las críticas de películas y series. Además, recordarte también que si eres comprador habitual de productos en pampling.com, esta tienda tan chula de camisetas de películas y series y demás, utilizando el código SOYDECINE, podrás llevarte unos calcetines completamente gratis con cualquiera de tus compras. Así que este regalito que te llevas nada más empezar el vídeo y ahora sí que sí, vamos arrancando porque estos días han venido cargadas de novedades dentro del mundo del cine y las series, muchas de ellas relacionadas con Disney, como puede ser el primer tráiler de Moana 2 o Baiana 2 como se titulará en nuestro país. Un tráiler que anunciaba también que la película llegará a las salas de cine el 29 de noviembre de este mismo año y que nuevamente reunirá a Baiana y Maui tres años después en un nuevo y emocionante viaje junto a una tripulación de insólitos marineros. Según su sinopsis, tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Baiana debe viajar a los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas desde hace mucho tiempo para vivir una aventura sin precedentes. Algo que me ha parecido bastante curioso es que este tráiler ha roto un nuevo récord dentro de lo que vienen siendo las películas de animación de Disney y es que si bien es cierto que anteriormente el tráiler de la secuela del revés, del revés 2, albergaba el récord de ser el tráiler más visto, pues ahora este adelanto de Moana 2 le ha quitado ese puesto dentro de lo que viene siendo la historia de Disney y Pixar, obteniendo más de 178 millones de reproducciones. Esto es una muestra de las ganas que tiene el público de disfrutar de esta película, coméntame aquí abajo si le tienes más ganas a esta Moana 2 o Baiana 2 o a Del revés 2 que también llegará a los cines próximamente y a la cual yo personalmente le tengo bastantes ganas. Y de las producciones familiares de animación vamos a pasar a lo opuesto, las producciones de terror y es que como probablemente sabrás, la plataforma HBO Max, ahora Max, está desarrollando una serie que transcurre dentro del mismo universo de IT, la película de terror basada a su vez en la obra de Stephen King, titulada Welcome to Derry. Será una pericuela televisiva de las películas de Andrés Muschietti, donde el propio Muschietti se encargará de escribir el episodio piloto de la serie y ahora por fin se ha anunciado que el actor Bill Skargar, famoso por interpretar a Pennywise en las películas, pues volverá a esta serie dando vida nuevamente al personaje y esto es algo que los fans esperaban con muchas ganas y entiendo que es motivo de alegría para todos ellos. Además el actor ejercerá el rol también de productor de la serie y sin duda se convierte en uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía y probablemente también de los más esperados por aquellos que aman ya no solo el terror sino la obra de Stephen King. Recordemos, al transcurrir en Derry, este pueblo famoso dentro de las películas, pues se indagará un poco en esa maldad orgánica de la que se hablaba en las películas que de algún modo está presente dentro de, bueno, de todo el pueblo, ¿no? Entonces yo por lo menos tengo muchísimas ganas de volver a sumergirme dentro de este universo y si es de la mano de Bill Skargar como Pennywise, pues más todavía. Y no nos vamos del terror porque también en estos días hemos sabido, bueno, se ha confirmado una noticia que ya se veía rumoreando desde hace un par de semanas y es que el cineasta Mike Flanagan será el encargado de realizar la próxima película del universo El Exorcista, si bien es cierto que los planes de Universal era crear una trilogía de la cual estaría al cargo David Gordon Green, director de El Exorcista creyente, pues después del recibimiento que ha tenido esta película en salas de cine, han decidido cortar por lo sano, cancelar esta trilogía y hacer como una especie de relanzamiento con una nueva cinta de El Exorcista que estará basada dentro del mismo universo pero que no tendrá relación directa ni con esta ni con las otras películas. Recordemos, Mike Flanagan es uno, al menos para mí, de los grandes cineastas de terror de la actualidad. Ha sido el responsable de traernos producciones como la serie de Netflix La Maldición de Hill House, La Maldición de Blaine Maynard, Misa de Medianoche, La Caída de la Casa Asier, un cineasta cuyos trabajos también se caracterizan por dar mucha profundidad a los personajes, por moverse también en entornos dramáticos, combinando de forma bastante efectiva el terror y el drama, que es lo que yo siempre le pido a una cinta de este género y que además también nos ofreció películas como Doctor Sueño, esa secuela de El Resplandor, también basada en la obra de Stephen King. Y bueno, no sé qué esperas tú de esta nueva película de El Exorcista, ya por lo menos teniendo a Mike Flanagan en la dirección, tiene toda mi atención, así que esperaré con gran interés que llegue a las salas de cine o conocer más acerca de esta obra, de la cual probablemente seguiremos hablando por aquí. Y además, en estos días también Mike Flanagan ha comunicado que al parecer Netflix, plataforma con la que trabajó bajo un contrato durante varios años, ofreciendo las comentadas series y alguna otra más, como puede hacer el Club de la Medianoche y demás, pues comentaba que él tenía mucho interés en traer estas producciones, Hill House, Blade Minor y demás, a formato físico, pero que al parecer Netflix se lo puso muy, muy difícil, ya que simplemente se empeñaba en que el contenido estuviera en su plataforma. Netflix pues tirándose piedra sobre su mismo tejado, es una pena, sí que es cierto que hay algunas producciones que son originales de Netflix y aún así han llegado al formato físico, pero es una pena, ¿no? Que obras como estas, que yo creo que es de lo mejor que ha traído Netflix en toda su historia, pues bueno, no podamos disfrutar de ella en formato físico las personas que coleccionamos pues este tipo de producto. Y ya que hablamos de Netflix en estos días, también hemos sabido más acerca de la segunda temporada de la serie Arkane. Recordemos una serie que nos transporta al universo del videojuego League of Legends y que sin duda se ha convertido quizás junto a Love, Death and Robots en una de las grandes producciones de Netflix de animación a lo largo de su historia. En un adelanto en el que hemos podido ver el primer póster de la serie, pues hemos conocido también que la serie llegará a Netflix en noviembre de este mismo año. Si bien es cierto que no sabemos demasiado todavía acerca de su sinopsis y sin entrar en spoilers, recordemos que la primera temporada terminó con un cliffhanger bastante alto o con los personajes situados en un punto bastante clave, ¿no? Entonces podemos intuir hacia dónde irá la historia a día de hoy. También quiero recordar y ya recomiendo, ¿no?, que en nuestro podcast, en nuestro programa en iVox o iVox, recientemente hemos entrevistado a uno de los animadores que formó parte de la primera temporada y que además está trabajando en esta segunda temporada de Arkane y nos contaba cosas bastante interesantes acerca del proceso de elaboración de esta serie tan maravillosa. Yo estoy seguro que hay mucha gente que la esperaba con muchas ganas y aquí, en este mismo año, podremos disfrutar por fin de esta segunda temporada. Y ya lo adelantábamos antes. Giancarlo Espósito formará parte del universo cinematográfico de Marvel. Hasta el momento no sabíamos qué papel iba a desempeñar dentro de estas películas. Se había teorizado acerca de que, bueno, quizá podría ser una nueva versión de Norman Osborn, ¿no?, el mítico personaje y villano de Spider-Man que también veríamos en otras producciones dentro del universo de Marvel. Pero al final parece ser que no. Parece ser que interpretará al villano o a uno de los villanos principales de la nueva entrega de Capitán América, Brave New World. Una película que se estrenará en 2025 y que, bueno, ha estado pasando por momentos de inestabilidad. Han tenido que volver a rodarse algunas escenas ya que no estaban bastante conformes con lo que estaba quedando, ¿no? Una película que, bueno, yo la verdad con Marvel no tengo tantas esperanzas últimamente. Ya lo sabes si sigue nuestro contenido de forma habitual. Pero, bueno, la verdad que siempre emociona ver a Giancarlo Espósito en un nuevo papel se teoriza acerca de que puede interpretar a Jacob Fury que es el hermano de Nick Fury, el personaje interpretado por Samuel L. Jackson. Pero, bueno, estaremos expectantes, ¿no?, a ver si se confirma o no. Y ya que hablamos de Marvel, vamos a pasar a hablar de rumores y más concretamente del papel que podría desempeñar Taylor Swift dentro del UCM. No sería la primera vez que Marvel recurre a grandes estrellas para dar vida a personajes dentro de su universo. Recientemente hemos tenido también en The Eternals un cameo del mismísimo Harry Styles interpretando a uno de los hermanos de Thanos, ¿no?, conocido como Star Fox o Eros. Sí que es cierto que hasta el momento no hemos sabido nada más acerca de este personaje. Pero, bueno, lo que voy es que no sería la primera vez que Marvel recurre a artistas musicales en auge para dar vida a algunos de sus personajes. Y, sin duda, Taylor Swift es una de las grandes artistas del momento. Probablemente diría que a nivel internacional estaría entre el top 5 de artistas más aclamadas del momento. Y, además, recientemente la hemos tenido por aquí en un tour mundial que está haciendo y ha actuado en el Santiago Bernabéu, en Madrid, lo ha apetado muy fuerte. Bueno, nosotros que nos alegramos, ¿no?, porque al final creo que es una actriz a nivel personal... Perdón, una intérprete o un artista, que ya no sé ni lo que digo, que a nivel personal me gusta bastante su música. Creo que tiene mucho talento. Y, bueno, no es de extrañar que quieran recurrir a ella para que interprete a un personaje en Marvel ya no solo por su talento interpretativo musical, sino, además, por que mueve masas, básicamente, ¿no? Entonces, tiene muchísima influencia entre gran parte del sector juvenil, de la población. Entonces, es un punto a favor, yo creo, ¿no?, de que Marvel quiera contar con ella. ¿Querrá ella involucrarse en sus proyectos? Pues, hablaremos de ello. Y es que, al parecer, ella ha mostrado interés por formar parte de Marvel en varias ocasiones y se lo ha hecho saber ya no solo a la propia Disney, con quien, recordemos, tiene una relación bastante buena, sino también a intérpretes como Scarlett Johansson o Ryan Reynolds, ¿no?, que pronto lo tendremos también en la nueva entrega de Deadpool. Se ha teorizado mucho acerca de que Taylor Swift pudiera tener algún cameo, ¿no?, en esta tercera entrega de Deadpool. Yo esto lo veo bastante raro, pero lo que sí que va cogiendo forma en estos últimos días es que pueda protagonizar una producción titulada de Blonde Phantom. Hablamos de una producción que estaría producida, valga la redundancia, por la mismísima Scarlett Johansson. No tengo todavía claro si se trataría de una película o de una serie y que se aleja bastante del UCM que conocemos actualmente, ya que hablamos de un personaje inspirado claramente en Superman y que es el alter ego de Lois Grant, la secretaria del detective Mark Mason en Las Vegas, con quien se acaba casando finalmente. Y mientras este detective investiga los casos, ella pues adquiere, ¿no?, este alter ego que es de Blonde Phantom para ir luchando contra el crimen por sí misma. Algo curioso de esta serie o de esta producción o de estos cómics en general es que se ambienta en los años 40, o sea que sería una producción de época y que quizá podría estar protagonizada por Taylor Swift. De momento no hay nada confirmado, es por eso que esto está dentro de la sección de rumores de nuestro noticiario ya casi habitual, pero es interesante, ¿no?, teorizar con la idea de que una intérprete como Taylor Swift pueda formar parte del universo cinematográfico de Marvel. No entiendo yo de dónde va a sacar esta chica al tiempo para formar parte de un proyecto de este tipo, pero bueno, si finalmente así es, pues nosotros lo recibiremos encantados. Y antes de hablar de otras noticias curiosas, toca hablar de cartelera, y es que esta semana llegarán a la sala de cine y también a plataforma varias producciones muy interesantes. Si empezamos por las salas de cine, hay que recordar que este día 7 tendremos por fin Bad Boys Ride or Die, traducida a nuestro país como Bad Boys Hasta la Muerte. Hablamos de una nueva entrega de la franquicia Bad Boys protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. En este caso, ambos policías regresan para verse involucrados en una trama de conspiraciones y traiciones y que hará que ambos tengan que darse a la fuga. Dentro del género del terror y el suspense, también tendremos un estreno muy interesante dirigido nada menos que por Ishana Naishamalan. Y si te suena su apellido, es porque es la hija de M. Naishamalan, el director de películas como El Sexto Sentido, Tiempo o Múltiple, entre otras muchas. La película narra la historia de Mina, un artista de 28 años que queda varada en un enorme bosque virgen en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio sin saberlo, se ve atrapada junto tres extraños a los que observan y acechan cada noche criaturas misteriosas. Esta producción, como todas las que estoy comentando ahora mismo, las iremos cubriendo aquí en Soy de Cine a lo largo de la semana, así que te recomiendo que te suscribas nuevamente al canal, que des like a este vídeo y que actives la campanita sobre todo para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que vayamos trayendo por aquí y sepas antes que nadie si todas estas producciones valen la pena o es mejor esperar a que lleguen a plataformas de streaming. También Diamond Films trae a las salas de cine la nueva cinta de Richard Linklater, Hitman asesino por casualidad. Está protagonizada nada menos que por Glenn Powell y nos cuenta la vida de Gary Johnson, el tipo más buscado de Nueva Orleans, un misterioso asesino sueldo que trabaja como infiltrado para la policía. Sin embargo, cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un marido maltratador, acaba convirtiéndose en uno de sus falsos personajes y coqueteará con transformarse en un verdadero criminal. Y no quisiera yo dejar atrás la sección de estrenos sin recordar que este día 5 se estrena por fin en Disney Plus la serie Star Wars The Acolyte. En ella, una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi con una peligrosa guerrera de su pasado. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece. Producción de la que te hablaremos aquí en breve en nuestro canal y además también en iVoox, en nuestro podcast y por supuesto en nuestro canal de Spotify, donde también estamos por ahí resolviendo un poco el contenido que traemos primeramente en YouTube. Y ahora sí que sí, nos adentramos brevemente en la sección de curiosidades porque han pasado bastantes cosas curiosas en estos días, aunque yo he decidido traer dos. En primer lugar, ya tenemos el cubo de palomitas oficial de Deadpool y López No 3. Parodiando un poco el merchandising que hemos tenido recientemente de Dune parte 2, se nos ofrecerá pues este cubo de palomitas tan bonitos que vemos aquí que básicamente parece un juguete erótico moderno, pero con la cara de López No, esto va mucho en la línea de lo que es el personaje de Deadpool en sí y de todo lo que se nos ofrece dentro de esta franquicia y probablemente de lo que se nos ofrecerá también en esta nueva y tercera entrega. No sabemos si estos cubos llegarán aquí a nuestro país, en España, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Ha sido trending topic desde que Ryan Reynolds, desde su cuenta oficial de X, los anunciara, así que bueno, estaremos expectantes porque si realmente llega a nuestro país, yo seré uno de los que se lo comprará seguramente. Y seguimos y ya prácticamente terminamos anunciando que esta semana ha llegado a Netflix una película muy esperada, muy interesante, que lo está petando porque debía petarlo, porque es una gran película que es Godzilla Minus One, una cinta japonesa que vuelve a traer a la palestra esta figura icónica de Godzilla en un año en el que recientemente hemos tenido, ¿no? Esta Godzilla Icon, que ya es otra franquicia completamente independiente, pero aquí, en esta Godzilla Minus One, se explora, desde el punto de vista japonés, este ser de su propia mitología y mitología cinematográfica, ¿no? Y es una gran película, así que tienes la oportunidad de verla en Netflix. Yo no he podido terminarla porque realmente he tenido mucho trabajo, pero lo que he visto hasta el momento me está pareciendo alucinante con unos efectos visuales que quitan el aliento y que no entiendo porque esta película no tuvo tanta distribución aquí en nuestro país como merecía. Pero bueno, en cualquier caso, tienes la oportunidad de verla ahí, así que si la ves, cuéntanos aquí abajo qué te ha parecido. Y con esto, chicos, chicas, ponemos fin a este vídeo de noticias que como venía diciendo un vídeo que me cuesta bastante trabajo hacer, así que si quieres, por favor, valorarlo, suscríbete al canal de YouTube, dale like y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas novedades que vayamos trayendo por aquí. Comenta aquí abajo también qué te han parecido estas y otras noticias y por favor, comparte este contenido para que así podamos seguir creciendo y trayendo contenido como este al canal. No tengo nada más que añadir, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Soy Lionel Marrero de Canarias al mundo entero. Nos vemos muy prontito. Hasta luego. Chao. Gracias por ver el video.